¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¡Que huele confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos en una nueva partida de Rainbow Six O bueno, vamos a ver una nueva partida de Rainbow Six Y pues bueno, la verdad es que esta partida había grabado dos veces Pero la primera es que la partida había sido como que siento yo demasiado aburrida Ya que pues bueno, la verdad el equipo que me había tocado entraba en menos de un minuto En menos de un minuto ya había entrado, ya estaba asegurando zona Y ya habían matado por lo menos a tres güeyes Entonces era así como que, güey no mames, what the fuck Aparte de que pues bueno, obviamente como todavía no tengo rango Pues obviamente el matchmaking me pone con gente que son de nivel de 36, 40, 8, 50, 70 Uno que otro arriba de 100, etc, etc, ¿no? Entonces, pues bueno, además de que pues mucha gente cuando se reinicia todo este pedo Pues mucha gente así como que lo aprovecha para crear cuentas nuevas Y supuestamente ser así como que un mayor rango y la chingada Pero al fin y al cabo que no sirve de nada Simplemente si eres manco, eres manco y tan tan, güey Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien chicos Así de que, pues bueno, grabé una segunda partida Y esta partida creo que salió mucho mejor que las anteriores Así de que espero que la disfruten Y ya saben que si es así, me pueden regalar lo que es el super like Y ya saben que ayuda bastante chicos Y pues bueno, suscríbete al canal, activa la campanita Activa la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Ni tampoco ningún directo que estaremos subiendo próximamente Y si me ayudas compartiéndolo, ya sabes que ayuda bastante Y de esa manera me estarías ayudando a crecer aquí en YouTube Muy bien, así de que Bueno chicos, vamos con el gameplay Vale chicos, pues bueno Estamos en otra partida Estamos en otra partida porque la otra La otra fue demasiado rápida Entonces, pues bueno Igual ya estaré decidiendo cual subir Vamos a ver si nos dejan agarrar Ok, si nos dejaron agarrar allá a Libby Vamos a ver si esta partida por lo menos se pone Pues no sé, un poco más interesante Si no, pues bueno, ya Si no, pues bueno Una ganada y una perdida creo que no está de más No, bueno chicos No bueno, eh Vale, tenemos a Libby Tenemos a Libby, güey Y la verdad es que yo todavía no me acostumbro a estar echando para atrás con estos botones O sea que hayan quitado círculo, güey Sinceramente, güey Sinceramente, güey, no entiendo como por qué quitaron Para hacer para atrás, güey, con círculo y ese pedo, güey O sea, realmente no entiendo Pero bueno Han de tener sus razones, güey Posiblemente alguien se ha de haber quejado porque Pues porque no le cuesta mucho Porque su dedo no alcanza el círculo, güey No sé, algo así Quiero yo pensar que algo así Se me viene a la cabeza, güey De que se quejaron Porque no pueden regresar con círculo Porque su dedo no alcanza No sé, güey Sinceramente, güey, no lo sé Vale, vamos a reforzar esta zona de este lado, chicos Vale, reforzamos esto Y reforzamos esto también Vale Vale, perfecto Ok Bueno Vamos a ver, güey Oh, sí se puede, güey Falta reforzar esta, chicos Vale Normalmente Hay buenos aquí Normalmente suelen entrar por esta zona Por aquí precisamente Voy a jugar Voy a jugar Podemos trolear Si le disparan a este, carnal Y ven que no Si le disparan aquí, güey A este Y ven que no Que no es Que no, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¿Vale? ¡Vale! Bueno, pues ahí está, señores El bug no sabía qué pedo, güey ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con el bug, güey? ¿Le disparo o no le disparo? Y miren, si me hubiera puesto en el picho holograma, estoy 100% seguro que lo hubiera matado, güey Si me hubiera puesto en el holograma, güey, estoy 100% que me hubiera matado, güey Que lo hubiera matado Y ese güey se empezó como que será o no será, güey Bueno, que quién sabe, porque supuestamente ven que si le miras los pies a Libby Y está el holograma y ese pedo Y si no está la barra es porque es realmente la real Bueno, entre comillas, pero se supone que si yo me pongo en mi holograma Se debe de ver la barra, ¿no? Obviamente Obviamente se debe de ver la barra, güey, en la parte de abajo, güey Es la... en la parte esta de metal donde sale el holograma, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo sé, güey, pero... Ahí nos torcimos al pinche Bob, güey Nos hemos torcido al pinche Bob, güey No, carnal, es que... Disparas o le disparas, güey, no hay más, güey, no mames, güey O sea, no puedes ponerte a pensar, güey, si sí es o no es, güey, no mames, güey O sea, le disparas o le disparas, carnal No, no tienes de otra, güey, no mames, güey Vale, 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 vale Ok... está... ok, perfecto Pues no sé de dónde vayamos a aparecer, ¿vale? No sé de dónde vayamos a aparecer, de qué zona vayamos a aparecer Pero bueno, vamos a ver qué pedo Es que creo que... es que fíjense que últimamente me he dado cuenta, güey Que mis gameplays se ven como medio extraños Y creo que ya sé por qué Entonces, pues bueno, ya estaré modificando, pues, ese pedo, güey Es que lo tengo a 30 FPS, güey, la capturadora Entonces, normalmente... bueno, no sé Es que no sé, güey, bueno, realmente nunca me había pasado esto, güey Realmente nunca me había pasado esto, güey Vale, 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 vale Creo que me voy a tener que subir, güey, porque es darle mucho la vuelta Es mucho dar la vuelta, güey Entonces, yo creo que voy a subir Vamos a romper esta de aquí Vale Bueno, se acaban de chingar ahí un compadre Y se fue aparte de todo Es que no me acuerdo ¡Monta, güey! Lo que bajo, güey Ya fue, güey Es que de verdad, chicos De verdad que no me dejan hacer nada, güey No mames, güey De verdad que no me dejan hacer nada, güey Chale Vale, vale, no pasa nada Vamos a agarrar al profe, güey, ahora Vamos a agarrar al profe, güey Es que de verdad, güey, no mames, güey ¿Por qué no me tocan estos equipos, güey? ¿Por qué no me tocan estos equipos, güey? En igualadas, güey Neta, güey Yo quiero de estos equipos en igualadas, güey O sea, güey, no mames Son cuentas secundarias, güey Estoy 100% seguro que son cuentas secundarias Vean Mira, este carnal, güey Dime, güey, ¿de qué te sirve que hagas una cuenta, güey? Donde Soy nivel, soy oro 3 Y estás bien pendejo, güey O sea De nada te sirve, güey Vale Vamos a ver No mames What the fuck, güey? Ay, güey No mames, güey No mames ¿Qué pedo con estos carnales, güey? En serio, güey No entiendo Y lo peor de Mira, güey Lo peor de todo, chicos Es de que precisamente Lo peor de todo, güey Es que precisamente Por ese tipo de situaciones, güey Por ese tipo de situaciones, güey Este Se echan a perder las partidas, güey En serio, güey Vale Voy a meter uno aquí Nah, nada Estás bien pendejo, güey Nah, man, güey La hubiera puesto más pa'cá, güey Vale, vale Vale, estaba viendo Si no había pinches agujeros, güey Porque No mames Y, güey No sé por qué Vale Vale, 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 vale Vale Ok, ok No sé si soy yo, güey O se me movió mucho la mira, güey Como que la sentía muy No sé, güey Se me movió muy cabrón la mira, güey Sinceramente, güey Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No pasa nada, señores Parece que ya se pusieron las pilas El otro equipo Y eso está genial Eso me agrada, güey Que se pongan las pilas Sinceramente Así es de que Pues bueno Vamos a jugar, güey Vamos a jugar Ahora con el Bok Pero vamos a dejar No, ¿sabes qué? Esa está bien, güey Órale, vale Vamos a jugar con Bok A ver qué pedo, güey No, mames Llevo muy pocas bajas, chicos Dos bajas, nada más Pero es que estos carnales O sea, a lo que van, carnal A lo que van, güey Pinche equipo elite, cabra No mames, güey Pinche equipo elite, compa Vale, 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 vale A ver, esta partida se puso buena Se puso interesante Y la neta es de que Sinceramente, chicos Como ya tiene rato que no juego Pues sí me... No sé, güey Me siento medio extraño, güey De hecho, me siento medio extraño, confis Pero bueno Eso no es justificación de mi manqués, güey La verdad, güey Eso no justifica mi manqués, güey ¡Eh, güey! ¿Qué? ¿Nani? ¿Pero por qué se salen, güey? Ok, tenemos al pinche BG, güey Tenemos a la Ela Ok, y ya están todos Sí, el eco como siempre, güey El eco como siempre, güey ¡Ah! El eco como siempre, güey Atrás de un escudo, güey La neta no sé por qué Pero bueno Vale Vale Ok Vamos a ver si funciona Vale Pues no había nadie No había nadie, güey Ok Ok, tenemos uno aquí, güey Exactamente ¡Se te olvidó la granada, carnal! ¡Hola, putín! ¡Hola, putín! Vale Ok Droneamos otra vez Perdón, chicos Es que se me olvida, güey Vale Pues ahora sí ya no hay nadie Vale Vale, muerto otro No se muere ¡No se muere! ¡Y los disparos están en su cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A mí también me dio en la cabeza, eh A mí también me dio en la cabeza Y no sé Tampoco se moría, güey ¡Ay! Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito, confi Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que yo haga un directo O ya sea bien Suba un nuevo gameplay Muy bien Recuerda, chicos Recuerden que les estoy poniendo Ya sea bien Lo que son Una pregunta Para saber Qué juego quieren ustedes Que suba Por lo regular Suele aparecer Del lado izquierdo De lo que es el gameplay Del lado izquierdo Ahí suele salir Así de que Pues bueno Ya saben, chicos Ahí recuerden votar Ya que ustedes Son los que realmente Están votando Y es lo que yo estoy subiendo Al canal Por lo que ustedes quieren ver ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Si me quieres ayudar A crecer aquí en YouTube La verdad Te lo agradecería Bastante, confi Te lo agradecería bastante El que me ayudes Compartiendo lo que es Este gameplay Con todos tus amigos Y pues bueno De esa manera Estaríamos subiendo Todavía más de suscriptores Y de también Obviamente Habría más gente En el directo, güey Habría más gente Echando pinche coto, güey No mames Se volvería loco El maldito chat Pero bueno, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Y pues bueno Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confi Y recuerda Seguirme en mi página De Facebook Que está aquí abajo En la descripción Del video Y seguirme en mi canal De Twitch Que también Ahí estamos haciendo Lo que son directos O bueno Ya posteriormente Estaremos subiendo Lo que son más directos En el canal de Twitch Muy bien Mientras tanto Pues bueno Hasta la próxima Nalguitas de bebé Cuídense mucho Y échenle ganas Échenle ganas Y recuerda Que si la vida Te da la espalda Agárrale las nalgas Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós Adiós